En medio de llantos y lamentos, fue sepultado en la mañana de este viernes el cuerpo sin vida del joven de 25 años, Wilfred Hidalgo, quien de acuerdo a la impresión de los familiares, fue chocado por un carro de la ruta, Fabio Morillo. Un carro de la ruta de Morillo, le fue a rebasar a otro y se lo llevó por delante. Sí, el nombre del completo, el fallecido. Wilfred Hidalgo. ¿Con quién viajaba él? Iba solo. ¿Qué edad tenía? 25 años. ¿Por qué sector vivía? Angelina. El finado que residía en el sector Cruz de Angelina murió a causa de los golpes que recibió de ser investida en la motocicleta que conducía por un carro en el municipio de Villa La Mata. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joan Cordero. Huele, 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 huele e huele, huele. ¡ fronts!